Ángel, segundo día prácticamente de trabajo y nuevamente con operativos en la zona céntrica, cuéntanos un poco. Sí, ¿qué tal Gabriel? Bueno, estamos trabajando como siempre, ¿no es cierto? Empezamos ayer con un operativo, ayer se hicieron 16 retenciones preventivas de robados, con tres vehículos también con retención preventiva, por falta de documentación. Bueno, hoy en el transcurso de la mañana se hizo un operativo en Frenado Pordedón, el 25 de mayo, donde se retuvieron 14 robados, se regularizaron, creo, no tengo la precisión, pero creo que cerca de 10 motos, y se retuvo un vehículo por estacionar en una entrada de garage, donde cocinaba un problema en un horario importante y la señora tenía que salir. Sí, bueno, estamos aquí en un lugar haciendo operativo, bueno, lo voy a dar al nombre del lugar, a Arnaldo y Pellegrini, porque ya estamos culminando, bueno, hemos hecho intersección vehicular y intersección de robados, donde, bueno, usted ha podido ofreciar, no hay contabilizados, pero, bueno, tenemos algunas retenciones preventivas, preventivas hasta regularizar documentación. La mayoría de los mismos, ninguno tiene un casco protector obligatorio colocado. Bueno, creo que estamos apuntando mucho a eso, aparte de la documentación reglamentaria como corresponde, pero queremos tratar de bajar la accidentología y que la gente tome conciencia que el casco lo tienen que usar, porque realmente uno que anduvo en una ambulancia se da cuenta de que cuando llegan al hospital por no tener un casco es algo tremendo, realmente. Recién decía que los operativos se están desarrollando en distintos lugares, en distintos horarios. Esta va a ser una característica, no hay un horario determinado, porque en algún momento se priorizaba esta hora, que es la de mayor circulación, pero se estuvieron trabajando también a la mañana. Sí, sí, es más, nosotros siempre tuvimos una frecuencia de trabajo de operativo mañana, tarde y noche, no sé si lo recuerda usted, hoy tenemos un poco menos el personal, pero también estamos trabajando en distintos sectores, porque policía también está haciendo control vehicular, entonces cualquier anomalía que hay nos llama y nosotros colaboramos, como ellos colaboran por nosotros. ¿Cómo ha sido la recepción del personal, de los trabajadores del área? Mire, me encantaría que le hicieran una nota a los muchachos, porque ellos creo que son los que tienen que responder esta pregunta, ¿no es cierto? Es muy difícil hablar de uno, porque la situación te incomoda, pero, a ver, yo he tenido que hacer algún movimiento, porque obviamente tengo que trabajar con el personal que creo y considero que tengo que poner en cada uno los lugares para poder tener la tranquilidad y hacer las cosas como uno pretende. Eso sí, ninguno fue echado, sino que fue puesto en otro lugar, reubicado, para que sigan con su tarea en otras funciones. Pero en la parte de tránsito hemos hecho algún cambio, para mejorar, ojalá Dios quiera. ¿Con estos cambios, con cuánto personal aproximadamente quedó el área? Hasta ahora tenemos 30 funcionarios, 30 inspectores. Si bien dentro de los 30 tenemos mucha gente de vacaciones y tenemos 4 con ART, se siente, se siente, yo estoy notando mucho, se siente mucho por ahí, que de los 20 muchachos que se tomaron por concurso solo quedan 6. Cuando me han ido, se han ido estos chicos, entonces tengo un grupo de 5 o 6 chicos que vinieron hace poquito tiempo, están preparados, pero le falta ese arroce, porque veo que la gente por ahí está agresiva y demás, le falta ese arroce, recién empezaron a hacer operativos, hoy yo es la primera vez que estuve con ellos, mucha voluntad, mucho respeto, eso me gusta mucho, pero bueno, formar un funcionario lleva su tiempo, ¿no es cierto? Así que por ahí estuve resentido en esa parte que antes ustedes sabían que teníamos gente realmente preparada. Seguro. Lo último, Ángel, lo escuchábamos hablando antes de la nota con gente de una localidad, ¿le están pidiendo estos operativos en las localidades también? Claro, claro. Justamente me solicitan hacer operativos en Río Tara, están teniendo algunos inconvenientes, y bueno, nos vamos a poner de acuerdo en unos días, ojalá pronto, para ir y dar resultado, a ver si podemos darle resultado a esta gente haciendo el trabajo que corresponde, ¿no es cierto? Y erradicar esa problemática que están teniendo con los jóvenes, con Caño Escape Libre, y hacen la famosa Willy y demás, tener presencia, y bueno, les pido que por ahí nos tengan un poquito de paciencia, vamos a estar trabajando todos los días para ordenar esto, a mí me gusta la presencia y el respeto, así que en poquito tiempo cuando vengan unos chalecos nuevos para todos los funcionarios, lo van a ver en la mayoría de la esquina, porque bueno, eso es lo que tengo en mente, para tratar de ordenar esto, ¿no es cierto? Perfecto. Gracias Ángel, muy amable. Por favor, Gabriel. Muchas gracias.